Un punto de nueve disponibles, ocho goles en contra y solo tres a favor. La Liga cayó en un bache en el cierre del torneo y algunos exjugadores sí lo ven como una crisis. Crisis deportiva desde el punto de vista, los últimos resultados sí, porque un club como la Liga no se puede dar el lujo de perder dos, tres juegos seguidos. Los problemas del equipo también pasan por la presión de no ser campeones y de cómo los jugadores asimilan esos momentos. Creo que la Liga tiene, en cierta forma tiene la presión de conseguir la 30, pero aún más creo yo que se puede poner en alerta porque en cierta forma la fase regular creo que ya está finalizando. Alajuelense perdió toda opción de ser primero y también el segundo lugar de la tabla. El equipo sufre en el momento menos indicado. Yo no creo que un club como la Liga no tenga a un psicólogo deportivo, digamos que le estén trabajando desde hace varios años con esta situación. O sea, aquí el tema tal vez pasa más por la disposición del jugador. Tendieron las alarmas más que todo por el tema de que quedan pocos puntos en disputa y por ahí la Liga tiene que, por ejemplo, ayer tenía que ganarle a Guadalupe para meterse, pero no lo logró. Así que bueno, por ahí ya se cierran las fechas y la Liga tiene que ir ratificando ahí las posiciones para clasificar. Los manudos cerrarán el torneo contra el Santos en casa y contra Jicaral como visita.